Este 4 de julio, vota por tu planilla favorita. Entre vecinos es más fácil encontrar soluciones a los problemas de tu calle. Don Julio, ¿qué jamón está más bueno? En julio los capitalinos vamos a votar por primera vez para ser representados ante las autoridades. Este 4 de julio, dale un voto de confianza a tus vecinos.